María del Carmen Méndez Carrera. Ya sabes que siempre si se moría alguno de la familia, te ponían el nombre de eso y una tía mía se murió cuando nací yo. Hay muchas Cármenes de mi época, ahora son otros. Cada época trae unas modas, ¿no? Pues mi padre era… en el año había la línea de Astillero-Ontaneda, el tren, que eso nos dio la vida, porque si no estaríamos todavía como cáviles, porque claro, el tren te hace… y claro, Santander estaba cerca ahí. Y él era fogonero, me parece que los llamaban y ya sabes que había que tizarlos con el carbón y con todo eso, pues en eso trabajaba, en el ferrocarril de Astillero-Ontaneda. Mi madre fue niñera de unos niños de importantes en Santander y eso hasta que se casó. Y después por las mujeres de antes, hija, criar los hijos, éramos tres hermanos, criar los hijos y hacer las cosas de la casa y ir a la huerta y esas cosas. Por ejemplo, nosotros ahí estamos poniendo, pues para que haga prao, pero en otra época sería una huerta, que era de lo que se vivía aquí. Teníamos a lo mejor dos o tres vacas y todas esas cosas, para la leche y para esas cosas. Y vendían una vaca cuando eso… Una vida así, pero mi barrio, no sé si habría catorce casas o lo que sea, pero en mi época, cuando teníamos siete, ocho años y nueve y diez y así, éramos cuarenta niños. Vamos, que te digo que eran pocas familias, que ahora mismo si me pondría las contaba todas, pero muchos niños. Entonces había muchos niños. Pues a las canicas yo era una profesional. Venía un niño que entonces los padres tuvieron que mandar a Madrid con una hermana de ellos porque era asmático, ya sabes que el asma aquí les mandaban a sitios esos. Era, claro, él iba a buen colegio a Madrid y todo eso, pero con las canicas inútil total. Un día le gané hasta quince. Es que de antes los niños no teníamos tanta importancia. Ahora igual los hemos sido reyes, ¿no? Pero los niños, como había tantos niños, pues entre nosotros nunca dejamos de ser felices por la niñez. Si tienes dónde jugar, si tienes agua, carecíamos de agua también, ¿eh? Era un pueblo de una escasez de agua terrible. Y había, pues por ejemplo, un campo como si fuera esto. Estaba aquí la iglesia, esto era el campo y allí bajo la fuente. Pues la fuente aquella era de bomba, de esas de que tienes que dar, ¿no? Cuando se acaba el agua, ya no da más agua, eso. Y para coger la vez, la gente tiraba el caldero, para coger la vez, como desde ahí hasta ahí adelante, para ver, ¿me entiendes? Pues después me toca a mí, porque sabían que el agua para todos no había. Y entonces así. No hemos carecido de lo que te digo yo, de casi todo. No, pues una escuela, yo he ido poco a la escuela, porque enseguida valías para hacer cosas también. Y una maestra, pues como buena, una maestra que ella vivía en Santander y marchaba en el tren, pero buena, buena maestra. No he tenido yo... Y curas, pues hemos tenido, yo desde niña he tenido tres curas. Este, que te digo yo, que era un cura de pueblo, que jugaba con nosotros al fútbol y todo, y que si le veíamos los pantalones ahí, que habíamos visto los pantalones al cura, pensando que debajo de la sotana no llevaba nada. Después tuvimos otro cura, que este ya venía de comillas, que ya sabes, la diferencia de los curas normalmente de corban a comillas, ha sido comillas más... Bueno, pues hacían una carrera universitaria y todas esas cosas. Y ese, pues nos enseñó muchas cosas. Él bajó de Reynosa y también nos enseñó bastantes conocimientos dentro de lo que había, ¿no? Y después, al final, ya cuando éramos mozas y todas esas cosas, tuvimos un cura que vino, que era el modernismo. Ese es el que el único que nos habló algo de sexología, alguna... Ya, como, luego ha sido el que nos casó también. Por eso estuvo unos cuantos años él y un hermano, íbamos de campamento y todas esas cosas. Y entonces los curas han sido importantes. Yo nunca diré nada malo de los curas. Los curas que yo he tratado han sido importantes, porque si no, pues... ¿Quién nos contaba las cosas? Los padres tampoco sabían tanto. La sección femenina fue la primera vez que bajó de Ontaneda a mi pueblo, Aliaño, a hacernos, mira, yo, que era gordita, me echó para atrás, creí que me moría. La primera vez que nos pusieron a hacer gimnasia. Bajó una ella, toda muy peripuesta, muy majeta. Es la primera vez que oímos hablar de gimnasia, que bajaron a darnos gimnasia y que yo creí morirme cuando me echó para atrás. Madre mía, que no se me olvida nunca, nunca. Pero así, vivir el ambiente de la guerra esta, que después cuando sabes lo que fue una guerra civil y todas esas cosas, ahora que conoces un poco más, dices tú, pues claro, el vecino a lo mejor era derechas, tus padres y mis padres no eran nada. Me entiendo que te quiero decir. Así para decir, marcaos ni de esto ni del otro, pues era una gente que no era nada religiosa, nada para trabajar y nada más. Como habría hecho yo, si no habría salido de casa. Si no lo ves, que sabes lo que existe, ¿no? Yo, luego te contaré, cuando yo cuido a los niños y todas esas cosas, pues cuando los traía yo a los niños, yo, mi madre cuidó en esa familia, que él era general, después viene a Madrid, después para veraneaban. Cuando mi madre era joven, vivían en Santander, después ya él, pues a Madrid. Y los niños que yo he cuidado, pues una hija de esta familia, esta trayectoria de familia, porque yo he cuidado los niños de la hija de este que te digo que era general. Y la mujer era una mujer que descendían de Bádames o por ahí. Pero mira, tenía unas alhajas, tenía unas cosas y yo, ya sabes que las pulseras cuesta darlas. Cuando iba a ir a algún sitio, pues las cosas de la bandera, esto y lo otro, yo la quería poner de pulseras hasta el codo. No, no, Carmencita me decía tantas. Tantas no. Y claro, yo desde muy, desde muy pequeña hemos valido para algo, sabes. Porque yo todo lo que sea, pues de guisotear, de planchar, de todas esas cosas y eso. Y luego también te mandaban a la costura para que aprendieras a hacerte unos churros, que al final acababas con un churro de vestido, pero bueno. Nos hacíamos, no todos, yo hablo de, claro, yo tengo que hablar de lo mío, ¿no? Como personas, como adultos sin tiempo. Porque estarte con una señora que está de la cabeza pasada días y días y días, mi madre venía todos los días y mi padre también, ¿no? Pero yo estaba con ella, era una casa que daba, lo que te digo, la iglesia de Santa Lucía y a esta otra calle, a Hernán Cortés, fíjate qué cacho casa. Y no, después de carecer de tantas cosas y también te gustaban siempre ha habido gente que ha podido más que otros, ¿no? Te creo decir, mi madre entonces cogía a lo mejor, pues ahora hay que sembrar en el pueblo, pues se venía al pueblo dos o tres días. Mi padre iba a quedarse allí también porque como tenía, trabajaba en el tren, pues llegaba a Santander y eso. Y mi hermana fue incluso, que es más pequeña que yo, que la llevo yo casi dos años, pues ella sí fue hasta un poco al, no sé si era divina pastora o algo así, algo más al, al colegio. Y así esa ha sido, pues, nuestra vida. Pero no he sido envidiosa, yo he sido luchadora, pero envidiosa. De eso de que, ay, yo quiero a ver como, como esta o como la otra. No. Nos pusieron los pies en la tierra desde el principio y, bueno, y veías lo que había, ¿no? Yo creo que las inteligencias no son ni de ahora, ni de después, ni de eso. Cada uno tiene la suya y te vale para unas cosas en la vida. A mí, la vida mía me ha servido para, para cambiar la vida de las nuevas generaciones. Yo también he aportado a la sociedad. He aportado gente válida. Les han costado esfuerzos, pero ha sido muy gratificante. Cuando la vida haya dependido de mí, que no es igual cuando eres niño, que no dependes de ti, pues no me puedo quejar de nada. Porque yo los años que estuve en Canarias, pues como era una gente conocida, me conocían desde niña y de todo, yo he cuidado a aquellos niños, los niños, bueno, la niña que mataron aquí en, en Santander, ahí, hace unos pocos años. Entonces, pues he conocido familias de, de unos muy, muy eso, otros estos como mucho más modernizados, más a lo grande. Yo una vez entré en Madrid, cuando fui a Madrid, y entré en aquella despensa llena de jamones y de quesos y de todo, y me quedé como asustada, ¿me entiendes? Esta, por parte de él, no eran tanto por la, pero la madre de los niños, el padre era, el padre de ella era exagerado para eso, tenían gasolineras y esas cosas. Manejaban más, como más eso. Así que he conocido, sí, he conocido unas cuantas vidas. Y al mismo tiempo he conocido, pues, gente como que tenían gente para que le regentarían la casa, ¿no? Este, los que eran militares, más así, los que eran, descendían de Santander, pues, esos tenían siempre una persona, la señora no hacía nunca nada. La llevaban el desayuno a la cama, era del tiempo de mi madre, pero mi madre parecía a su abuela. Y ella, pues, nunca había hecho nada. Parir los hijos, niñera, cocinera, había, había cocinera, doncella, una enterina que, que venía y una señorita. Las dos que yo conocí eran hijas de militares, de esas que, ¿cómo te diría yo? Que la cosa era así, que como que se quedan aquí abajo y los de, ¿cómo es lo que se dice? Los de caballo no vienen y los de a pie no llegan, o como algo así. Como diciendo, no se habían casado por, porque se habían quedado, el militar se conoce que era de poco, es lo que yo entendía así, lo que yo viví, vamos. Pues yo, que si me hubieran dado a escoger para venirme a, a mi casa, pero para vivir de otra forma o lo que sea, bien, pero como no te dan a escoger, como la vida es eso, pues lo que te he dicho, te quiero decir es que me ha servido, es como si hubiera ido a una universidad, que habrían puesto una universidad para que aprendería a vivir, ¿no? Pues así lo aprendí, sin costarme nada. Cuando vine de Canarias, ¿no? A la boda de mi hermana, que se casó en octubre, y era el pilar en guarnizo, ¿o fue así? Sí. Sí, así le conocí a ella. Porque nosotros íbamos a Sarón al baile, ¿sabes? Donde se ponían todos los chicos, que no sé cómo los pobres, como tenían, se ponían, era el baile como todo esto, ¿no? Y por las orillas los chicos, las chicas, y después los chicos se ponían al final del baile, y a medida que iban viniendo iban echando para adelante, y luego, si llegaban, nunca he dado ni una calabaza, ¿eh? Porque me parecía horrible, que aquellos parecía que los empujaban para irte a sacar a bailar allí, si llegas allí y le das calabazas mortal, pues allí, allí le conocí. Allí no le conocí, pero nosotros íbamos al baile a Sarón, le conocí en guarnizos, que vendría yo con muchas ganas de ir a la romería, porque claro, yo todos esos viajes después los hacía en barco, para traer el coche también. Pues fui con 21 años, recién cumplidos, y vine con 24 y me casé, conocí a Jaime, me casé con 26. El padre de él era un hombre bastante inteligente, cariñoso, y bueno, muy buena persona. Entonces se subía aquí todos los días y a mí él me dio la vida, ¿eh? Porque al principio esto fue duro. Y sobre todo con gente que no te entiende. Y entonces los otros niños que eran primos de Santander, cuando yo me casé, los que cuidé también en Santander, pues me regalaron unos 850. Yo que no sabía vender la bicicleta, fui capaz de sacar el carné de conducir a la primera, asustada todavía. Que desde que me he jubilado he dejado de conducir. No me ha gustado nunca nada, pero para mis hijas me ha servido. Para ir a la playa Liencres, que ya ves que aquí está lejos Liencres, pues allí iba yo chaca chaca con las niñas. Quería yo que mis niñas disfrutarían del mar, de la playa y eso. Yo tengo cesáreas, operación de pecho, de mamar y todas esas cosas, ¿eh? Pero a mí el ser madre ha sido como, bueno, no hay nadie en el mundo y no hay profesión en el mundo que para mí sería mejor que podría haber tenido, ¿me entiendes? Y ahora que ya estoy recibiendo, chapó. Nosotros hemos tenido las vacas y después a Jaime le colocaron en la estándar. Mi labor, pues al colocarse Jaime en la estándar, pues ahí empezó mi sufrimiento. Que tenía que ordeñar las vacas y yo a las vacas las tenía mucho miedo, porque yo había hecho de casi todo pues ir a un prado y cuidar una vaca, que no se meta en el prado del vecino. Pero nada más, y teníamos dos vacas. No es que teníamos, pero meterte, cuando empecé, cuando Jaime se puso a trabajar y eso, dije, pues bueno, yo tengo que eso y las niñas. Que ya te digo que no soy yo tan valiente ni tan fuerte yo. A ver, el miedo que tenía. Yo veo a mi hija, por ejemplo, la mayor, a la metida ahí entre vacas y no la vería, ¿me entiendes? Una chica que tenía una frutería ahí abajo, que me parece que ni la había pagado yo todavía, ¿no? No. Bueno, pues eso, que si la traspasaban, que si esto, que si lo otro. Bueno, pues la compramos y a ella la pagamos todo lo que era de lo que tenía dentro. Y al constructor, pues le compramos el local. Y estuvimos ahí unos años, porque yo a Sara, la pequeña, pues te digo la chica esta que viene a casa, la llevaba en un capazo y allí la medio crié y eso. Pues era una forma como de salir también de la rutina, de todo. Claro, yo ya tenía a las otras dos niñas más mayores que tenía que llevar al colegio, que traerlas, que todas esas cosas. Y lo que trabajamos también ganamos dinero. Pero íbamos a Merca dos o tres días a la semana, ¿no, Caño? A comprar la fruta por las mañanas. Nosotros madrugamos, íbamos, después venías a las niñas al colegio, después ya cogimos a esta chica para que tendría la niña, para no tener allí todo el día la niña. Y lo tuvimos unos años, no sé ni cuántos, pero nos ganamos, lo pagamos, pagamos el local, pagamos todo eso, nos ganamos nuestro dinero. Y después el remate de aquel local, pues yo otro día había otro local pegado, que estaba cerrado, que no sé qué, que no sé cuánto, y oí como que alguien le quería comprar. Y yo pensaba, ay, pues a lo mejor mis hijas algún día quieren poner aquí en un supermercado o algo. Pues para cuando vino Jaime a trabajar había comprado. Y estaba vacío. Y otro día, pasó un tiempo, y veníamos de la playa, ya no teníamos la frutería, ¿eh? Pero nos habíamos ganado nuestro dinero también. Una cantidad de gente por aquella zona y eso, digo, ay, Jaime, pues aquí, hijo mío, teniendo dos locales que tenemos aquí cerrados, digo, pues aquí poner un pa. Pues bueno, fue apoteósico. Porque nosotros a las 12 de la noche se acababa. Era la movida como de gente no de 30 años. Nosotros, por ejemplo, pues vender cuba libre y eso, pues eso muy poco. Pero lo de los cachis era, y entonces le dabas todo aquello, y nunca tuvimos que apañar ningún chico que, ay, este chico está borracho, sean estos, sean otros. Porque yo decía, yo no quiero ver a los chicos borrachos. Yo quiero que disfruten. Pues bueno, hemos ido a romerías nosotros y nos, y nos los encontramos ahí, hasta músicos y todo, y nos lo dedicaban. Lo disfrutamos, ¿eh? Trabajamos también mucho. Y los años que duró, después aquí se fue marchando la movida y nosotros, pues te puedo decir que ya habíamos ganado bastante. Tampoco es cuestión de estar toda la vida ahí al pie del cañón para eso. Ahora lo tenemos aquí, ahora lo tiene una chica que es de estas de, ay, ¿cómo lo llaman? Nutricionista. Pues en la escuela de adultos, pues ya te digo yo que iba con Isaz este, eso pues, a lo que nos enseñaban a hacer relaciones, a cosas. Por poco que aprendas, que te enseñe el que sabe más que tú, ya se ha aprendido bastante, ¿o no? Bueno, pues yo a la pequeña la he llevado a Unate. Y te puedo decir que Unate para mí ha sido, estoy muy agradecida, pero también la he trabajado, ¿eh? Te quiero decir, allí esa sujeción, que no estás a un sueldo ni eso, estás a un horario, unas cosas y eso, pero ha venido gente muy buena, ¿eh? Ha venido gente muy buena a Unate, que yo he aprendido mucho. Pues, hija mía, hacíamos de todo, gimnasias, conferencias, de todo y estar allí siempre para abrir la puerta, para cerrar, para estar con la gente. Para eso hemos tenido un hombre que no era como integrado en la Unate, pero ha sido el tesorero que ha sido oro molido. Hemos corrido toda España, desde que entré yo, toda España. Hemos hecho unas excursiones, además siempre hemos ido como en plan, no de lujo, pero no de cualquier manera. Bien. La gente lo ha valorado mucho eso, ¿eh? Nos hemos ocupado mucho de la gente, pero yo también tengo que decir que el mérito es de Jaime, ¿eh? Porque ir a las casas, a buscar el dinero, a esto, a lo otro. Hemos sacado gente de la cama para ir de viaje porque se habían dormido, ¿me entiendes? De todo. Ha habido de todo y eso lo ha hecho él. Yo he sido como, pero a mí la Unate me ha gustado muchísimo. Me ha servido a mí. Cuando mi madre después perdió la cabeza de mayor y la teníamos aquí y eso quería volver a su casa, digo, ¿qué cosa tiene? Y hoy que soy yo mayor, pues también digo, lo de lo tuyo. Te voy a decir un caso. Yo cuando me hablan de una residencia, que yo ya tengo, yo voy a hacer ya 80 años, pues una residencia, ahora mismo. Si yo tengo que ir a una residencia y tengo una pastilla a la mano para tomármela antes de llegar a la residencia, me la tomo para no ir. ¿Me entiendes? A mis hijas ya se lo dicen, no. Y cuando dicen así, cuando hay gente como yo que me dice, pues tienes que ir, digo, ¿y por qué tengo yo que ir a una residencia? Si yo quiero estar en mi vida, en lo que yo he criado, en lo que yo he hecho, con mi familia alrededor, que no creo que son ninguno de los atraveses de para ellos. No, pero claro, ¿quién te va a cuidar? Digo, es que yo ya también he trabajado toda la vida para pagar a quien me cuide, pero en mi casa. Cuando yo, cuando he tenido la frutería y el pub y todo, pero sobre todo la frutería que la niña, que la pequeña, que ahora va a hacer 40 años, era muy chiquitina. Pues una chica de aquí, que era catequista, que era eso, pues me recogía a la niña en la frutería, la llevaba a casa, me la cuidaba hasta que yo iba, esto, lo otro. Todavía la tenemos con nosotros. Mi hija, la pequeña, la querrá tanto como a mí. Bueno, yo como he estado con gente rica, veía que la gente vivía muy bien. Y he hecho por hacer algo, he copiado también, ¿eh? No era envidia. Pues si tenemos una casa en Santander a tiro de piedra de playa, es porque yo había estado en buenas playas con esa gente, que el año no había ni agua. Te quiero decir que has luchado por ello, pero tampoco nos han tontecido, ¿eh? Es para disfrutar y hacer familia, porque claro, yo ahora me siento que tengo la suficiente fuerza para hacer comida para todos. Mi hija ha venido, han venido de Italia con los niños y con eso, porque además son unos niños muy estudiosos y unos niños normales, pero válidos, ¿sabes? Bien, también yo no he podido enseñar a mis hijas lo que les puede enseñar mi hija, ¿no? Pero les he enseñado a ellas a ser para poder enseñar. Así que también algo de mérito tengo. Ahora es una época adorada nuestra, porque de salud tampoco hoy no estamos como rosas, pero no estamos como cenizos tampoco. Yo ya estoy pagada. Yo ya estoy. A mí la vida ya me ha gratificado viendo esta familia. Y a mi marido tengo muchas cosas que agradecer, porque él muchas cosas de las que yo sabía, no las sabía, pero sabía de otras. Lo que sí me ha servido, lo que he hecho en esta vida, todo después ha servido para mi familia, para mis hijos. ¿Me entiendes? Gracias.